Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Alejate de mí! No hay nada más que hablar, contigo yo perdí, yo tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado un tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Sabes, desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves, que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo, tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, tu golpe de pasión, amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo. Nada de amor, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eje! ¡Suscríbete al canal! 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 Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que No es esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo a mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto, como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Como te atreves A mirarme así A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mía 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 Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Cierra los ojos Déjate querer Secreto de tu piel Dejate llevar Por tus instintos de mujer Entrégate Amor que siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Hoy serás mía por fin Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar Ese rincón que yo soñé Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjame llevar Por tus instintos de mujer Entrégate Aún no te siento Déjame tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Entrégate Y prisionera La pasión no espera Y ya no vuelvo más de amor La pasión no espera Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor La pasión no espera Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre Ya ves Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Caprichos Amores Locos Tengo Todo Excepto A ti Y El sabor De tu piel Ella Ella Como el sol De abril Tan surdo el día En que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto a ti Y la verdad Y la verdad De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Me llamo el sol de abril Qué absurdo un día En que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la verdad De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas del dolor Loco por tu amor Loco por tu amor Pórtame Su amor Pórtame Precisamente ahora Que tú ya te has ido Me han dicho que has estado Engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo por favor Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Quererte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada Pues nada Queda ya de ti De mi De ayer Qué pena Nuestra historia Pudo ser Fantástica Y ahora Dime mi amor ¿Quién ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Convénceme Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Quererte Culpable o no Miénteme ¿Verdad? 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 Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre como lluvia de caricias Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna O tú o ninguna, no tengo salida Pues detrás de ti mi amor, tan solo hay brumas Si no existiera, yo te inventaría Como el sol al día, tú o ninguna Solo hay una, esa que de pura honesta en el fondo te molesta Esa que te admira tanto, que te obliga a ser un santo Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día Su mirada mi camino, y su vida ya mi vida O tú o ninguna, no tengo salida Pues detrás de ti mi amor, tan solo hay brumas Si no existieras, si no existieras Yo te inventaría, pues sin duda alguna O tú o ninguna, tú o ninguna O tú o ninguna, tú o ninguna, tú o ninguna O tú o ninguna, tú o ninguna, tú o ninguna Más tierno en tu voz, la noche en tu cuerpo es más corta Me estoy enfermando de amor Quisiera caminar tu pelo Quisiera ser noche en tu piel, pensara que fue todo un sueño Después descubrirte otra vez Y amarte como yo, como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía, tenerte como goza mía Y no poderme lucrer Tan mía, 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 mía Quisiera beber de tu pecho, la miel del amanecer Mis dedos buscando senderos Llegar al final de tu ser Bailar al final de tu ser Bailar al final de tu ser Te lo creer Tan mía, 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 mía Que desparte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer, mujer Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Música Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mi No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mi No hay nada más que hablar 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 Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar En su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amor Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, cariño, cariño Amor de madrugada Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer Amor de madrugada La incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Nunca no sé por qué. Tú, intensamente tú. Soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas. Tú, un cuerpo de mujer. Un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. No hubo promesas, ni juramentos. Nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar. No sé por qué, amiga. No sé por qué, amiga. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar. No sé por qué, amiga. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que No hay esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Como te atreves a mirarme así A ser tan bella Mía Amor, te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera Mi prisionera Mi prisionera Mi prisionera Mi prisionera Yo soñé Mi prisionera Mi prisionera Entrégate sin condiciones Tengo mis razones y yo no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Déjame tu cuerpo sin costumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Ya no puedo más de amor No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana Ya mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides 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 Y me rompa en mil pedazos Y me rompa en mil pedazos Y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 Hasta que me olvides